Nosotros nos encontramos aquí en la sede de la comisaría de Miraflores, también para encontrar respuestas respecto a lo sucedido con la señorita Alessandra Chocano. Cerca de las 9 de la mañana, el seleccionado nacional Jordi Reina va a tener que llegar hasta este lugar y entrevistarse con el departamento de investigación criminal que está llevando el caso y que rinda su manifestación sobre lo ocurrido. Nosotros estamos aquí desde muy temprano a la expectativa de su llegada para saber también qué es lo que le habría dicho a la policía tras lo sucedido el domingo en la mañana. Ricardo, ha trascendido ya, porque ya hay algunas especulaciones y ciertos trascendidos, digamos, de las declaraciones que la otra menor ha dado a la policía, los dos menores que acompañaban a esta chica, tanto el enamorado como la mejor amiga. ¿Ha trascendido algo? Cuéntanos de esas declaraciones, ¿qué es lo que han dicho ellos? Hasta el momento no tenemos mayor información, se está llevando con total hermetismo esta investigación. Lo que sí tenemos conocimiento es que el joven menor de edad, quien ha sido señalado como la pareja de Alessandra, fue retirado ya del Ministerio Público en horas de la madrugada, tras permanecer ahí en la Fiscalía de Familia. Estas imágenes, nosotros, Ricardo, te contamos que ahorita estamos viendo imágenes del departamento, este es el interior del departamento, donde estuvieron reunidos ellos luego de regresar de la discoteca. Como vemos, hay licor, hay energizantes, hay gaseosas, estaban bebiendo aparentemente y hay muchas copas, varias copas, o sea, no eran cuatro personas nada más las que estaban ahí, habían otras más. Ahora ya se sabe que Jordi Reina también fue parte de esta reunión madrugadora, porque salieron de la discoteca Frida en Barranco, según se ha sabido, bastante avanzada la noche, y se fueron a este departamento. Hasta ahora todavía no se sabe a quién le pertenecería este departamento. Pero mira, nuevamente, hacer hincapié en un asunto, ¿no? Estaban en una discoteca, según la información que empezamos a conocer, estaban en una discoteca estas menores de edad, se movilizan, acompañadas por varios jóvenes, entre ellos Jordi Reina, así es, a este departamento, donde nuevamente Magal y Ricardo vemos botellas de licor energizantes y nos preguntamos, ¿qué hacían estos mayores de edad alternando con chicas menores? Una de las cuales ha resultado muerta en extrañas circunstancias. También tenemos que indagar respecto a estas discotecas que permiten el ingreso y proliferación de menores. ¿Cómo es posible? Porque además ahí hay venta indiscriminada de alcohol. Así es. Entonces, esta chica, además, en una de las declaraciones hemos sabido que una de ellas dice que la chica estaba tomando energizante y bebidas alcohólicas también. Entonces, ¿cómo se les permite entrar? No se les pide el DNI, no se verifica que esos DNI sean verdaderos, no sean truchos. ¿Y cómo se les deja entrar? Se les vende licor. En otros países y en la mayoría de discotecas responsables se te pide el DNI para vender del licor. Porque la sanción es cerrarte la discoteca. Así es. Y acá también las autoridades de ese distrito de Barranco deberían entrar a tallar y hacer una revisión de todas sus discotecas y lugares nocturnos para saber cuáles son las que permiten el ingreso y el consumo de alcohol a los menores. Esta discoteca debería ya estar cerrada. Otro tema, Ricardo, es que este no ha sido un shock cualquiera. Ella llegó cadáver al hospital Casimir Ulloa. Todo ocurrió en el departamento. Por tanto, cualquier indicio que pueda dar Jordi Reina, que como ha señalado la presidenta de la Federación de Bolli, no era el joven que estuvo permanentemente con la chica fallecida, sino que estaba dentro del grupo, pero fue testigo de parte de estos hechos. Cualquier indicio que él pueda compartir será relevante para entender qué ocurrió. El edificio debe tener seguramente cámaras de seguridad que puede dar luces sobre quiénes entraron a esa hora junto con esta menor, con las dos menores, porque eran dos menores, ella y su amiga, también al parecer otra voleibolista. Más allá, Magali, de lamentar el fallecimiento de una chica tan joven, de una promesa del deporte, está la situación de riesgo al que están sujetos muchos jóvenes que, claro, creen que tienen todo por delante, que no va a ocurrir nada malo, que son dueños de su destino y terminan como este tipo. Esta chiquita vino en busca de su deporte, vino en busca de surgir y del éxito y se vino acá alejada de su familia. Sin embargo, la Federación Peruana de Bolli ha deslindado total responsabilidad tutelar sobre ella. Decía que como ya esta chiquita no pertenecía a la selección ni infantil ni juvenil, ella no tenía ya nada que ver con la selección, la Federación ya no tenía una responsabilidad de cuidarla o protegerla. Eso es lo que ha dicho la presidenta de la Federación Peruana de Bolli, con la que de verdad tenemos tantas dudas sobre las que nos gustaría muchísimo hablar con ella para que nos diga un poco más de cuál es la vida, quién tutela a estas deportistas, porque tenemos entendido que otra deportista es la otra testigo. Ella sí es miembro de la selección peruana de vóleybol. Entonces, ¿qué hacen estas chicas andando de discoteca en discoteca juntándose con personas mayores que las llevan a departamentos así bebiendo alcohol cuando deberían estar muy bien guardadas y resguardadas además por este organismo tutelar? Hay un rol allí que tienen que cumplir los padres, no porque nuestros hijos estén en otra ciudad y jueguen un deporte profesional. Pese a tratarse de menores de edad, nos podemos desentender o alejar de la responsabilidad que tenemos. Ese es otro punto sobre el cual necesitamos respuestas. Ricardo Reina, que está en la comisaría de Miraflores, va a poder recoger mucha de esta información en breve porque este caso nos preocupa a muchos. Ricardo. Así es, Pedro. Nosotros vamos a seguir aquí a la expectativa todavía de la llegada del seleccionado nacional Jordi Reina respecto a las declaraciones de la presidenta de la Federación de Vóley, la señorita Diana González. Ella también ha referido que Jordi Reina estaba en ese lugar, así que su manifestación va a ser muy importante para el esclarecimiento de este caso. Bien, Ricardo, vamos a estar atentos contigo. Nos interesa mucho lo que tenga que decir Jordi Reina sobre este tema. ¿Se complica la situación de Jordi Reina? ¿No es fácil? ¿Un mayor de edad, un deportista? ¿Qué hace nuevamente alternando con estas chicas? ¿Qué hacen otra vez en hechos escandalosos? ¿Qué hacen concurriendo a discotecas y frecuentando menores de edad? Es lo que habría que preguntarse. Yo creo que él ya ha tenido comportamientos más o menos parecidos en el pasado, pero se supone que esta selección justamente lo bueno que tiene es que no están repitiendo los errores de jugadores del pasado, de los fantásticos y de todos los demás que los antecedieron. Por eso también es bien raro ver, por ejemplo, Jefferson Farfán, que todo el mundo ha sacado fotos con modelitos y con varios jugadores en su búnker. O sea, él tiene las malas costumbres, pero ojalá a esta selección se le dé algo más de responsabilidad y no se contagien los nuevos de las costumbres de los antiguos.